Nunca lo sé, nunca lo sé Fumado, caminando por el glaciar Tapado con buzos volados, siempre al azar Un chico normal, vamos a la paz Pírala y fumar Te veo actuando de extraño como un turista dentro de mi ciudad No hay muchas luces que soren pa' que mis fotos tengan más claridad Ella busca atención cada vez que me acuelvo y la dejo mirar No dejo que ese mensaje gaste mi energía a las ganas llegar Cuerpo, termo, agua es free y enfermo Me mira, me alejo, regreso al cielo Me borro, me veo, mi brazo sigue creciendo Silencio, perfecto, todo está dentro Como un turista voy por mi ciudad No tengo nada todo pa' ganar Una moto que le mancaré las manos Altra siempre cerca tengo a mis hermanos Mi viejo perdió sabe que lo agarraron Por él lo voy a lograr Tengo frío en el core en la ciudad Toda mi city conozco en mi nada Mi city vacía, yo con tu phone, soy policía No me olvido, no tengo escrita, pensado Salimos de ese, amo como dos Te veo actuando extraño como un turista dentro de mi ciudad Te di tantos años ahora en capital, yo soy el local Hasta el party en Roma también Esas bebas que vienen de a tres Una te juro, ahora me enfoqué Te hiciste el culo, pero ahora estoy bien Nunca lo sé, nunca lo sé Fumado, caminando por el glaciar Tapado con buzo, volado, siempre alazado Un chico normal Vamos a la paz Mirarla y fumar Te veo actuando extraño como un turista dentro de mi ciudad No hay muchas luces que suelen pa' que mis fotos tengan más claridad Ella busca atención cada vez que me recuerdo y la dejo mirar No dejo que ese mensaje gasto y mi energía las ganas de llegar Yo noé Yo no Yo no Yo no Yo no Gracias por ver el video.